Y qué lindo recuerdo lo que nos decía Marcelo Artero recién de esa parte tan linda de España. Si estás pensando en tu próximo camión, Tito o Sprinter, planificate con el nuevo plan de ahorro Mercedes-Benz. Consultá con VAR y Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz, por planes de 84 cuotas, con adjudicación garantizada en las cuotas 8, 12 o 16. Mercedes-Benz, plan de ahorro, es la solución perfecta para tu próximo Mercedes. Consultá por WhatsApp al 2494 67 36 67 o acercate a VAR y Sociedad Anónima, en ruta 226, kilómetro 166. Ahí en diagonal con la rotonda de la avenida Espora. Un mensaje que llega por acá antes de ir a la pausa. Los inspectores tendrían que estar a favor del trabajador del gimnasio, es el mensaje que está llegando por acá.